bienvenidos a mi canal cocina a tu estilo el día de hoy vamos a preparar un pastel de coco tierno delicioso y muy fácil de hacer para preparar este delicioso pastel de coco vamos a necesitar dos tazas de harina de trigo todo uso una taza y media de azúcar una taza de coco rallado 250 mililitros de leche de coco una barra de mantequilla sin sal de 113 gramos 4 huevos una cucharada de vainilla una cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal en un bol agregamos la barra de mantequilla a temperatura ambiente y le agregamos la taza y media de azúcar y batimos a velocidad media durante cinco minutos ahora le vamos a agregar los huevos de dos en dos y 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 ahora le vamos a agregar la vainilla y batimos nuevamente ahora vamos a cenir las dos tazas de harina de trigo el polvo para hornear y la pizca de sal ahora con un globo lo vamos a mover con movimientos envolventes una vez que todo esté bien mezclado le vamos a agregar el coco rallado y y y y y y y ahora le vamos a agregar poco a poco la leche de coco y 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 esta preparación ya está lista vamos a utilizar molde desmontable de 22 centímetros por ocho de alto y también puede utilizar un molde de aluminio o el molde que tenga en casa le colocamos un pedazo de papel encerado en el fondo y le untamos mantequilla por todo el borde y ahora le vamos a agregar la preparación y y Ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar de 45 a 50 minutos o hasta que un cuchillo o un palillo salga limpio. Recuerden que cada horno es diferente. Ahora vamos a comprobar con un palillo que nuestro pastel ya está listo y el palillo salió limpio, eso quiere decir que ya está listo. Ahora lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe. Una vez que esté reposado le vamos a pasar un cuchillo por todas las orillas. Y le retiramos el papel encerado. Ahora vamos a cortar un pedazo para ver cómo ha quedado nuestro pastel de coco. Este pastel de coco es una delicia. Eso ha sido todo por hoy. Si le gustó este video denle like, denme su comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo. Nos vemos en un próximo video. Bye.